¡Gracias! 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 ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Señor! ¡Gracias! Amor, cuando tú me digas. ¡Toma atento a la llamada! ¡Stoffoli! ¡Toma atento a la llamada! ¡Toma a la llamada! ¡Toma a la llamada! ¡IBA TRAS! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vamos de frente! ¡Vale, para el 6! ¡Vale, para el 6! ¡Haciendo adelante y la derecha atrás con mucho plato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!